Ya que una de nuestras noticias gira en torno al cine y la gastronomía, nos ha parecido muy interesante hablarte de esta unión tan fantástica. Primero, porque grandes películas se han hecho con este argumento y segundo, porque a más de uno se nos ha abierto el apetito mientras disfrutábamos de ellas. Los amantes de estas dos artes estáis de suerte porque nos referimos a títulos tan diversos como comer, beber, amar, ratatouille, la joven de las especias, tomates verdes fritos, delicates en la cena de los idiotas, chocolate o entre copas. Como ves, hay para todos los gustos, al igual que nuestras noticias. Conoce los asuntos europeos a través de las redes sociales. Preséntate al certamen Explosión Local, visita camisetasolidaria.com, asiste a Film & Cook y aprende un poquito de reciclaje electrónico. Y ahora nos vamos con nuestro maridaje perfecto. Por si no lo sabes, ha surgido un nuevo nexo entre los jóvenes castellanomanchegos y la Unión Europea. Se trata de la presencia en Facebook y Twitter del perfil de Europe Direct Castilla-La Mancha, donde por el momento más de 260 seguidores tienen ya acceso a una información cercana e interactiva. Y cerca de 1.400 ya se han informado de las novedades que ofrece. Y es que, por ejemplo, en estos perfiles aparecen todas las becas y oportunidades profesionales relacionadas con el ámbito de la Unión Europea, así como la guía para jóvenes castellanomanchegos en el extranjero. Muy útil si viajas o informaciones relativas al Año Europeo del Voluntariado. Si formas parte de un grupo de música novel en Castilla-La Mancha y quieres que todos conozcamos vuestro trabajo, tienes una oportunidad con el certamen Explosión Local en el que puedes participar presentando un mínimo de tres temas originales antes del 15 de mayo. Te lo decimos porque si ganas vuestra música estará presente en tiendas digitales de todo el mundo. Uno de los temas aparecerá en un CD recopilatorio del que se publicarán 5.000 unidades. Tendrás la oportunidad de que las canciones se escuchen en los partidos del Renoval y a Ciudad Real y participarás en el circuito Explosión Local actuando en varias salas. De hecho, los que ganaron el año pasado ya se están haciendo escuchar. ¿Colaboras habitualmente con alguna ONG? Tanto si respondes que sí como si no, ahora puedes hacerlo comprando por ejemplo sus camisetas, ya que las camisetas de todas las ONGs con una gran variedad de modelos, tallas y colores están en una web llamada camisetasolidaria.com, donde además podrás colaborar también con otros productos como sudaderas, libros, bolsas, pendientes o collares. Ya ves, la prenda más universal del mundo, la camiseta, puede ser comprada con una motivación añadida que es la colaboración con ACNUR, Arquitectos Sin Fronteras, Ayuda en Acción, FAD, Global Humanitaria, Intermonos, FAN, Oseo Beer Life, entre otras muchas organizaciones. ¿Qué sale de la unión del cine y la gastronomía? Pues nada menos que el Festival Film & Cook, que nace con la intención de unir estos dos sectores en auge. Así que si eres un amante de alguno de los dos o de los dos, no podrás perderte esta primera edición que se celebrará en Barcelona del 10 al 13 de marzo y que pretende consolidarse como un evento de referencia cultural a nivel nacional. Su espacio estará en el FAD y en él se incluirán proyecciones de películas, cortometrajes y documentales y secciones informativas. Pero además, los espectadores podrán disfrutar de pack cine gastronomía con demostraciones después de cada coloquio. Por cierto, con grandes figuras como Mugarich, El Bulli o Carmen Ruscalleda. Bon apetit. Aunque no solamos pensarlo, los números nos asustan. Más de 2.500 millones de personas en el mundo tienen teléfono móvil. En 2013 habrá el doble mil personas, son dueñas de un ordenador, 100 millones, tienen un iPod y cientos de millones se divierten con las videoconsolas. Si a ellos le añadimos las cámaras digitales, de vídeo, reproductores, GPS, etc. que utilizamos, llegamos a cifras mareantes y al temor de poder ser algún día poseídos por las máquinas. Para evitarlo debemos empezar por el reciclado y es que 20 millones de móviles quedan fuera de circulación cada año en España. Y debemos concienciarnos porque detrás de cada aparato electrónico, aparentemente inofensivo, hay materiales tan contaminantes como el arsénico, el mercurio, el plomo y un argo, etc. Por ello ponte al día y encuentra a las fundaciones y ONGs que se dedican a recogerlos. A ver si bajamos las malas cifras. ¿Conoces más películas que hablan de comida? Cuéntanoslo en Facebook. Nos vemos la semana que viene.